Amigas y amigos de Historiomanía, aquí seguimos hablando del movimiento estudiantil del 68, estamos a punto de acabar, lo que llevamos hasta ahorita es como se fue subiendo en profundidad social, este movimiento lo que empezó con una lucha entre estudiantes y la represión policíaca que fue uniendo al POL y a la UNAM, a la sociedad capitalina, pues va también subiendo desgraciadamente la represión, primero los ganaderos, luego los policías, está lo del bazucazo, la manipulación de los medios de comunicación sin duda, y llegamos a septiembre, concretamente al 13 de septiembre, cuando hay una marcha histórica, que es la marcha del silencio, más de 300.000 estudiantes parten del Museo Nacional de Antropología y van al Zócalo, en completo silencio. Tiene toda una simbología, mucho, por ejemplo aquí están imágenes de eso, como se tapan hasta la boca, un poquito para justo hacer notar que están marchando en silencio, que están pasando por el ángel de la independencia, y y es interesante. Por un lado, Díaz Ordaz pues decía, ay, es que sólo se la pasan mentándome, ¿no? Entonces, nada más vienen a insultar, provocar, entonces ellos marchan en completo silencio. Sí, no hablaron hasta que llegaron al Zócalo. Alguna vez escuché una frase de una serie de televisión que voy a decir, la serie se llama Kinedi, y la frase es, el silencio es la bomba atómica del argumento. Ahora, imagínense, eso aplicado en una persona, en una discusión uno a uno, pero imagínense, es aplicado en 300.000. Una marcha es impresionante de ver. Todas las consignas gritando, la gente, pues cantando música, a veces enojada, a veces va contenta, vaya, es impresionante. Pero imagínense esa gente sin decir nada, nada, desde antropología e historia hasta el Zócalo. Y son 300.000. Impresionante, el silencio a lo mejor decía más que las palabras. Entonces, después de esta marcha histórica del 13 de septiembre, que además es una fecha oficial, porque es la fecha de los niños héroes, del fin de la batalla en contra de Estados Unidos, en Chapultepec. Entonces, vaya, es un día, no cualquiera, pues, previo, de hecho, a que el Zócalo sea tomado por la oficialidad gubernamental para hacer el acto o el ritual del grito, ¿no?, de la noche del 15 de septiembre. Y luego el desfile, el 16. Es decir, es una fecha importante, esta del 13 de septiembre. Y ahí es cuando hacen su marcha. Entonces, después de esta marcha, el 13 de septiembre del 68, el ejército y el gobierno, pues, acelera las cosas. Para entonces, ya se sabe que existe el batallón Olimpia. Al ratito voy a hablar de ellos. Y el 18 de septiembre, es decir, pasándome esas festividades del 15 y del 16, ¿no? Apenas dejaron chance del puentecito. Y cinco días después de esta marcha impresionante del silencio, el 18 de septiembre, pues, el ejército toma ciudad universitaria, utilizando 10 mil elementos del ejército, ni más ni menos, ¿no? Este, les voy a poner una vista de CU, desde el Google Earth, para también un poquito retomar esta parte que hace ratito estaba utilizando, ¿no? Aquí estamos viendo la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Biblioteca Central, rectoría, se ve aquí al fondo. Y justo, justo en esta parte, pues, entra el ejército, de hecho, acá es que hay insurgentes, por aquí ya llegan los tanques. Al frente está el estadio olímpico de Ciudad Universitaria. Entonces, entran por acá los tanques, entran los soldados, 10 mil de ellos, imagínense. Este es el auditorio que se llamaba Justo Sierra, ahora es el auditorio Che Guevara, parte fundamental de CNH. Bueno, ahí entran también, violentan a los estudiantes, vuelven a irrumpirse, bueno, unas instalaciones de la UNAM y ahora es el corazón de la UNAM, rectoría, de hecho, en explanada de la rectoría que está en este lado, fue que detienen a la gente, a los estudiantes, los tienen esposados y todo, un acto de esos represivos que todavía hoy se, pues, generan mucho sentimiento. No solo la gente que estuvo ahí, sino de casi toda la población, pues, que está enterada de este acto. Entonces, muy sentido lo que sucedió aquel día. Y, pues, bueno, no conformes con haberles quitado esa sede a los del CNH, es decir, ya les están golpeando durísimo, ¿no? Están a la cabeza, literalmente. El 24 de septiembre, seis días después de ese U, el Ejército y Granaderos toman las instalaciones del Poli. Vocacionales, Zacatenco y el Casco de Santo Tomás, que es una de las sedes, pues, más importantes, porque de hecho es la sede histórica del Poli, más allá de Zacatenco, creo que el Casco de Santo Tomás, pues, tiene más ese sentido carcenista, unas instalaciones originales. Aquí está la Escuela de Economía, en el Casco de Santo Tomás. Aquí hubo enfrentamientos. Los más fuertes fueron las de ciencias biológicas. Ahí es donde estaba la base, de hecho, del CNH en el Poli. Pero aquí está Economía, un poquito también para que vean cómo entra, esto fue tomado por el Ejército. Y hay algunos estudiantes que se defienden y les aventan bombas Molotov. Entonces, estuvieron hasta altas horas de la noche, la madrugada, combatiendo con los estudiantes que estaban en las azoteas, aventándoles bombas Molotov a los soldados, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de enfrentamientos fuertes, pero, pues, imagínense una bomba Molotov en contra de un tanque, una tanqueta, en contra de una ametralladora, es decir, con todo el equipo que tienen los soldados, más su entrenamiento. Por supuesto que van a tomar el Politécnico. De hecho, en las dos tomas, tanto la de CEU como la del Poli, hay cientos de detenidos y ya hay muertos en estos choques. Entonces, hay, se van sumándolos, después veremos el 2 de octubre, ¿no? Como les decía, no solamente es lamentable, es decir, del 2 de octubre, es muy lamentable, es quizá la culminación, ¿no? Pero, pues, antes ya hubo, ya había los mismos líderes que desaparecieron, los estudiantes que mueren ahí en estos enfrentamientos, tanto en el casco como, este, creo que fue donde nada más hubo muertos, la verdad, no sé, en Zacatenco y en las bocas, creo que en Boca 7 también, ¿no? Pero bueno, ya estamos hablando de estos actos tan fuertes que el ejército y el gobierno, perdón, está dispuesto a acabar, ¿no?, con el movimiento. Ya está el batallón Olimpia, ahí ya por estos días está la famosa frase de Díaz Ordaz, que lo han criticado por ser tolerante, este, en exceso, ¿no? Entonces, eso es una, es lapidario, ¿no? Te anuncia lo que viene y, este, y pues ya ahí están dando golpes tremendos pasando sobre derechos humanos, derechos civiles, sobre la misma vida humana. Entonces, así es como ya vamos a acercarnos y, de hecho, ya llegamos al 2 de octubre, ¿no? Este, justo ya llegamos a la fecha que culmina con todo este, con todo este movimiento, ¿no? Es trágico, por supuesto, pero, bueno, y tú tengan esa idea de cómo, pues, todo fue subiendo, todo fue subiendo de tono, lo de CEU y lo de lo que pasa también en la toma de las instalaciones o los campos del IPN, no es para menos, ¿no? Entonces, pues vamos al último capítulito de este podcast dedicado al movimiento estudiantil y solamente hablar de la matanza de Tlatelolco del día 2 de octubre de 1968. ¡Gracias!